Bueno, vamos al jaleo ya final, que yo creo que con este verde yo creo que ya por lo menos lo que es la capa base, o sea, todo el fondo del vehículo será suficiente. Yo espero que se vea bien. Empiezo con una capa. Aquí apenas lleva una gotita de negro por cada diez gotas de verde. Y diréis, podrías haber empezado por aquí. Es otra opción. Bueno, el siguiente vehículo empezaré por aquí. Lo haremos al revés. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy es intentando marcar todos y cada uno de los paneles. Aquí ya es la paciencia que tengamos cada uno, ¿eh? Con el aerógrafo casi cerrado. Y sobre todo insistiendo en las esquinas superiores. ¿Por qué? Porque al insistir en las esquinas superiores, para mí al menos, voy a generar ahí unos puntos de luz que van a ser unos puntos de luz natural. Es donde iría lo que antiguamente se utilizaba pincel seco. Le damos con pincel seco en las esquinas. Ahora, con pincel seco, en vez de utilizar el pincel seco, lo que echamos es la pintura. ¡Si! 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 Espero que se note bien la diferencia entre el verde. Entre el verde y la mezcla de verde y negro. Es curioso lo de los vehículos americanos, que prácticamente hasta el M60 le podemos seguir la pista y nos retrotrae al Tersing. Una cosa muy curiosa son conceptos de montaje de carro, de diseño. Y podemos casi perseguir el carro. Ahora hacia el otro lado. Si ponemos esto aquí. Yo creo que se ve bien la diferencia entre el verde y el negro y el verde final. El verde final. ¡Vamos! 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 Podemos decir... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Espero que estéis viendo ya la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya veis que esto es darle una pasada, esperar, dar otra pasada... Cuantas más pasadas le demos sobre una zona determinada, las capas de pintura, al ser traslúcidas, irán cogiendo color. ¿Vale? Y cada vez se pondrán del tono final. En este caso, cada vez se pondrán de un tono más verde. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos siempre de repasar el guardabarro en el lateral. Que es siempre una zona que yo me obligo a olvidarme. Vaya palabra que me acaba de salir. Pero que me suelo olvidar bastante. Y después hay que ir retocándola. Una vez que está toda la maqueta pintada. Y sobre todo en estos vehículos. Que al ser vehículos de tiempo de paso. Normalmente no suelen llevar un gran desgaste. Así. Quedan bastante ceros. Bueno. Pues. A ver. Vamos a meterle aquí de atrás. La parte inferior como normalmente. Va a ir. Eh. En tonos de verde. En tonos de tierra. Casi es la que. La que menos hay que. La que menos hay que. Trabajar. Bueno. Pues ya le tendríais puesto. El color base. Hay mucha gente que lo puede dejar así. Le colocáis sus calcas. Y chapó. Ya tenéis un M60 pintado. Vale. Yo como soy un cagaprisa. Pues. No. Cagaprisa no. Como soy un neuras. Mejor dicho. Lo voy a llegar. Al siguiente estadio. Y es. A desgastar un poquito más la. La pintura. Así es que en el siguiente vídeo. Empezamos con el desgaste de pintura. Hasta luego.